Buenas, buenas, estamos en Viajero Andrés, estamos en la calle Barba de Piedra sobre su final. Yo los invito a suscribirse, hacer un clic, esta es la calle Tito Luciardo, hacer un clic en la campanita para recibir las notificaciones de los diferentes videos que vamos subiendo a YouTube y además un like si les gustan los videos, les da agradecidísimo. Vamos a girar acá en la calle El Hecho. Esta es la calle El Hecho, estamos en temporada de invierno, año 2018. El auto me está pidiendo que me ponga el cinturón de seguridad, vamos a hacerle caso. Ya en un par de semanitas más va a empezar a cambiar la temperatura, va a empezar a hacer más calor y las plantas van a empezar a florecer, porque ya estamos ya más de mediados del invierno, según calculo yo. Estamos en horas de la tarde, acá están las cabañas de la montaña, se las recomiendo por si vienen para la zona. Vamos a ir hasta el barrio Independencia, aquí en Villa Yardino, Córdoba, Argentina, en las sierras de Córdoba, en el Valle de Punilla. Lo que se ve al frente, ese arco, es uno de los ingresos de la Casa de Vacaciones Asociación Argentina de Actores. Este recorrido está en otros videos, esta parte, esta es la plazoleta de los Juegos. Vamos a tener mucho sol de frente, así que, bueno, en esta ocasión no se va a observar mucho, pero lo necesario. Un gran saludo a todos los suscriptores del canal, a todos los clientes del taxi, a todos los clientes de Andrés Electricista. Para los que viven en la zona, cualquier trabajo de electricidad, yo hago electricidad domiciliaria, así que mi número de teléfono al fijo es 491-123, característica 03548. Ahora estamos en la calle Los Pinos, llegando a Los Nogales, vamos a atravesar la Ruta Nacional Número 38, la que comunica todo el Valle de Punilla. Una de las rutas más famosas de Córdoba. Aquí vamos a cruzar, a atravesar la Ruta Nacional Número 38, estamos en Los Nogales, y vamos a agarrar la Avenida Independencia. Aquí estamos en la Avenida Independencia, vamos a ir hasta la calle Yanquetrús, creo que era un cacique. Esta primera es la calle Citón, aquí está la plazoleta y la calle Yanquetrús. Bueno, vamos a mandar un saludo a Manuel y familia. Bueno, justo está acá Manuel. ¿Qué haces, Manu? ¿Todo bien? ¿Y usted? ¿Ya va para mi casa? Sí, te iba a llevar esto. ¿Cuánto año le dijo? No, dice que después vos pasa. ¿Ah, preguntéle? Dice que te va a hacer una remera nueva, esa te la manda de regalo, porque cuando la mandó a hacer, viste, la... ...el logo, no sé qué, la mancharon. ¿Con qué no sabe? Así que esa te la deja de regalo y después cuando consiga la tela, te va a hacer otra. ¿Qué te te mancha mucho? Sí, justo adelante. Acá, ¿ves? Ella la intentó limpiar, viste, con el cip, pero no, no sale. Ah, pero ¿qué es el problema? No, pero igual. Dándale un mensaje, te pregúntale cuánto es. Porque ahí me dijo un buen precio, pero me hizo un todo monte de todo, no sé si era por esta sola, todo el mismo monto. Por eso, pregúntale y espérame que vos en la casa pagamos, así yo. Bueno, ahí le pregunto. ¿Vos vas para allá? Sí. Ah, dale, te espero allá. No te lo voy a preguntar. Serán unos 100 mil pesos. Es lo que nos está haciendo falta, ¿no? Bueno. Bueno, ahí le pregunto. Te ve. Bueno, un abrazo grande y será hasta un próximo video. Disculpen.